Coronavirus. A través de la web de la provincia se podrán consultar los resultados de los hisopados. Ingresando a santafep.gov.ar barra hisopado, el usuario podrá acceder al resultado del test realizado y se le brindará las recomendaciones pertinentes. El usuario que requiera la información deberá ingresar en la opción consulta el estado de tu hisopado y allí con su número de dni y su fecha de nacimiento podrán acceder al resultado por única vez. Las opciones que pueden aparecer es que sea detectable, es decir positivo o no detectable, negativo y dentro de ese mismo informe se le brindará al usuario toda la normativa correspondiente que deberá seguir a partir del resultado que obtuvo. Si es contacto estrecho, si debe conservar o no los 14 días de aislamientos y si es positivo, cuáles son las medidas que debe tomar la persona hasta que sea llamada por el equipo territorial para su seguimiento, según detalló el funcionario.